Pistola en mano, este delincuente amenazaba de muerte a su víctima y a quien creía era su rival sentimental. El registro impacta tanto que tomaremos todos los resguardos para proteger a las víctimas. Es un video extorsivo grabado por el mismo criminal, en que muestra la agresión, tortura y secuestro de su expareja. Además, dentro del contexto de este secuestro agravado, existía una sustracción de dos menores de 2 y 3 años, los cuales habían sido retirados contra su voluntad por parte del imputado. A su expareja, este narcotraficante la tuvo raptada durante cuatro días en un sector rural de Villa Alemana, en la quinta región. Como pudo, el 6 de enero pasado logró escapar de madrugada. La policía la encontró deambulando en la vía pública con claras evidencias de maltrato. Lo primero que alertó fue que sus dos hijos seguían secuestrados. Ayer, después de intensas búsquedas, la EPDI logró la detención del delincuente. Se va a formar y ser imputados por delitos de tráfico de drogas en grandes cantidades. Delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y delitos de secuestro. En cuanto al delitos de tortura, vamos a esperar un poco los resultados de esta experiencia para ver si podemos configurar este edilicio. ¿Quién es este hombre? Solo para que se haga una idea. Al momento de su captura, portaba dos armas de fuego, tres cargadores, municiones, cuchillo y un chaleco antibalas. Hablamos de un integrante de una peligrosa banda de narcotraficantes de la quinta región, apodados los alemanes. Él y su banda eran intensamente buscados desde agosto del año pasado. A ellos agregamos que estamos en presencia de un delincuente que tiene una condena previa por el delito de homicidio y trata de huir del sector, pero los anillos de seguridad que se habían instalado en segundo y tercer sector colindante con este hostal, permitieron finalmente detenerlo a unas cuadras del lugar. En el video que cuidaremos de no mostrar, es posible ver un arma con la que golpea y amenaza a la víctima, su expareja. Esa misma pistola, modificada para percutar más de 30 tiros automáticamente, fue encontrada al interior de la casa donde fue detenido. Horas de terror para toda una familia. Recién hoy la policía logró rescatar con vida a los menores secuestrados, quienes estaban bajo custodia de la actual pareja de este narco, la que también fue detenida por el delito de sustracción de menores. Este jueves ambos serán formalizados en un caso que tiene impactada a toda una región. Gracias. Gracias.